Carla Zamora, pues un gusto saludarte aquí, bien protegida por un tigrecito que no es cualquier cosa, ¿no? Que impone. Carla, ¿vienes de un tropiezo en Canadá, una pelea difícil? ¿Lista para recuperar el camino del éxito? Sí, exacto, estamos listísimos para recuperarnos en este asalto y primero Dios salir con la mano arriba. Lupita es una guerrera del ring que va siempre para adelante, no sabe retroceder. ¿Cómo pelearle? Pues estamos ya, ya tenemos todo lo que es la técnica para trabajarla y no quedarnos quieta, movernos, sé que es una contracantidura y sé que no es nada fácil de hacer. Pero la pelea está pareja, está equilibrada, ¿no? Sí, sí, ella también tiene mucha experiencia, inclusive de Mateo, entonces sé que es una pelea dura, pero será muy buena. Maqueda, ¿cómo ves esta pelea tú? Bueno, pues hay que respetar a la rival, tiene su historia, tiene pegada, es fuerte, tenemos la estrategia para tratar de neutralizar sus envíos y salir con una victoria por puntos. Si se da el knockout, qué bueno, pero estamos conscientes que es una pelea dura, la chica no ha sido noqueada, pero vamos a tratar de salir con la mano en alto. Bueno, Carla, ¿ciérras el año con esta pelea? ¿El año que entra ya a despuntar, a proyectarse algún título? Sí, estamos buscando que nos den la oportunidad ahorita por el título nacional. Pues, ¿cómo va tu récord, Carla? Llevo nueve peleas, tres perdidas, un empate y cinco ganadas. ¿Tu preparación para esta pelea cómo ha sido? Ha sido muy fuerte, muchas horas de trabajo, nuestros descansos, la alimentación y nuestras horas de sueño, respetando todo. En el boxeo dicen que se ganan las peleas con el trabajo que se hace en el gimnasio, o sea, trabajaste fuerte para ganar esta pelea. Que sí, muy, muy fuerte, se trabajó muy bien, la tono técnica, la resistencia, la pegada, todo para esta pelea. Pues, Lu, te agradezco mucho tus palabras para el boxeo en el knockout, Carla. Me queda muy amable, muchas gracias por tus palabras también. Muchas gracias a ti.